Queremos transmitir a toda la población que la Asamblea Legislativa Departamental tiene como objetivo prioritario alcanzar la constitucionalidad plena del Estatuto Autonómico. Esa es una determinación institucional que nos hemos planteado. Desde la presidencia y desde la directiva de esta Asamblea, hemos estado acompañando y ya concluyendo la mitad de todo este recorrido. Es decir, hemos ya avanzado en siete provincias de todo lo planificado que tiene esta Comisión Mixta. Queremos decirles que desde la presidencia hemos establecido un compromiso claro en la última etapa de todo este proceso informativo y es el compromiso de concertar y consensuar entre las fuerzas políticas. Entendemos que este es un momento histórico diferente y que las tres fuerzas políticas que se encuentran en esta Asamblea Legislativa Departamental entendemos de manera muy clara que ya es momento de dar respuesta en este tema a la población. Nosotros no hemos propuesto hacer en 61 días este trabajo. Nos falta todavía aproximadamente un mes y 10 días para terminar nuestro trabajo. 61 días no hemos propuesto. Porque nosotros queremos terminar el trabajo a mediados de septiembre. Porque el Tribunal Constitucional que no ha observado estos 49 artículos son los que se van a quedar hasta diciembre. Si nosotros llegamos a terminar y enviamos nuevamente al Tribunal Constitucional creemos que las personas que están nos pueden dar el resultado antes de diciembre. Porque en diciembre cambian todas esas autoridades. Esa es la responsabilidad que tenemos como Asamblea Legislativa Departamental. Asamblea Legislativa Departamental.